Jueves de la séptima semana de Panamá del Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 20 al 26 En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre no sólo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me heriste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo si te conozco y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dice que todos sean uno en lo que le pide a su Padre para que los que le siguen y los que le seguirán en el futuro bien sabía que la gran amenaza del cristianismo sería siempre la división el modelo es siempre el mismo dice como tu Padre en mí yo en ti es el prototipo más profundo de la unidad que los creyentes estén íntimamente unidos a Cristo y de este modo estén también en unión con el Padre la unidad con Cristo y con el Padre es lo que hace posible la unidad entre los mismos creyentes y a la vez es la condición para que la comunidad cristiana puede realizar su trabajo misionero con un mínimo de credibilidad dice Jesús para que el mundo cree que tú me has enviado o sea la unidad entre los creyentes en Jesús tiene que ser un fenómeno que sólo se puede explicar porque en eso se palpa la intervención de una fuerza que rebasa lo meramente humano en la Eucaristía la segunda invocación es sobre la comunidad los dice los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo y los que se pide que el Espíritu realice sobre las comunidades es que consagren la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu el fruto de la Eucaristía es la unidad que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones